El economista Panfel, Isa Contreras, afirmó que la economía está resentida porque el gobierno se quedó corto en su política de gasto y no ejecutó partidas importantes en el primer trimestre del año. Dijo que el gobierno mantiene un presupuesto austero y las autoridades monetarias hacen esfuerzos por mantener controlada la inflación en un 5%. Pero realmente el informe de ejecución presupuestaria lo dice claro, de los 15.000 millones que se quedaron cortos en gastar, 7.000 fue que no pudieron ejecutar recursos externos, lo dice literalmente. Otra parte de un gasto que no hicieron fue que el salario de los maestros no aumentó cuando ellos pensaban que iba a aumentar. El economista ofreció sus declaraciones al participar en el programa El Boulevard con Pablo que se transmite por esta CDN.